¡Saludos hasta allí! ¡Saludos! Estos son los titulares de Matarit Matarot. Se aproxima 1 de julio, día en que entra en vigor la ley SB 1718 anti-inmigrantes, aprobada recientemente por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, la que ha provocado gran pérdida económica en toda la Florida, lo que provocó que cientos de latinos, quienes eran la obra principal en estos proyectos, abandonaran el Estado. En fútbol-soccer del municipio de Mateare, los Chacales ya están en la final al enfrentarse este próximo domingo con los Diablos Rojos, un partido que estará candente este próximo domingo. Aquí te presentamos los detalles. Antes de iniciar nuestras informaciones, queremos mandar un saludo muy especial para Erland Duarte, su esposa y su hija, que nos ven siempre. Y aprovechamos para felicitar a todos los padres en su día. La ley SB 1718 anti-inmigrante, aprobada por el gobernador de la Florida, está a una semana de entrar en vigor este próximo 1 de julio, y el sector de la construcción se ha visto afectada en la ausencia de los trabajadores en varios puntos y condados de la Florida. Aquí te presentamos un día normal en los labores de la compañía Más Construcción Service, quienes cumplen con todos los códigos de construcción y priorizan la seguridad de sus trabajadores. Quiero mandar un saludo muy especial para las personas que están a cargo de todo este personal. Orlandi, Israel Deras, Edel Bernal, Ginsi Hernández, José Morales, Julio César Calix o Baldo Mendoza, entre otros. Hay quienes ya se pronunciaron anteriormente ante esta ley SB 1718, que solamente era con fines políticos, sin pensar que sería aprobada. Aún estamos a la espera de cómo será implementada esta ley, pero jefes de la policía de la Florida en todos los condados se han pronunciado que más bien protegerán, según ellos, a los inmigrantes. Poco a poco veremos cómo avanza el proceso de la ley desde el Centro de Controles de Matarín Matarot. De esta manera, este servidor periodista te mantendrá al tanto de lo que ocurra en la Florida. En temas deportivos nos hacen llegar estas imágenes de alegría del equipo Los Chacales en el municipio de Matiari, quienes están ya en la final de Fútbol Soccer Municipal, al enfrentar este próximo domingo a los Diablos Rojos. Jiligan Chamorro, el capitán del equipo, está como el favorito y mejor arquero del municipio. El próximo fin de semana estaremos atentos de este gran juego que estará buenísimo. Matarín Matarot le dará seguimiento. Soy Domingo López Ramos y no olvides seguirnos y compartirnos en esta plataforma digital informativa de Matarín Matarot en YouTube. Nos vemos hasta la próxima. Matarín Matarot en YouTube. Ey, ¿qué pasó, socio? Te escucho todo afligido. Hermanito, tú sabes que no me gusta verte triste. Ya, olvídate de las broncas, mano. Dejas de estar llorando, por favor. Tienes que alegrarte un rato. Si estás aburrido y te sientes muy triste, tengo la receta pa' que pueda divertirte. Solo debes suscribirte. Pa' que goces viendo los mejores chistes. Los mejores chistes. Si estás aburrido y te sientes muy triste, tengo la receta pa' que pueda divertirte. Solo debes suscribirte. Pa' que goces viendo los mejores chistes. Lo mejor es chistes. ¿Me oíste? Videos divertidos de animales y personas. Más gracioso que la mima, tal cámara matizona. Pa' quitarte el estrés en medio de esta encerrona. Al guardia le quita las dormilonas. El mismo humor te contagiamos, te dice Domingo Ramos. Mira el contenido del canal pa' que sepas de lo que hablamos. Mucha risa y carcajada pa' la raza latinoamericana. Provocando una sonrisa en tu cara. No importa si estás chintana. Ya que sales bien alegre si tú estabas enojado. Satisfecho como después de comerte un frito pescado. Matarit Matarot rifando par de cosas como lo hace el mundo slot. Orgullo pinolero mateareño. Lo que hacemos siempre le ponemos empeño. Solo dale click, click. Solo dale play. Matarit Matarot es tu canal, ya lo sabéis. Suscríbete y activa la campana. Pa' que te notifiquen de lo que sube mi pana. El odio aquí no existe, al amargado lo endulzamos. A que tú no lo pediste, solo risa te brindamos. Solo risa te brindamos. Si estás aburrido y te sientes muy triste. Tengo la receta pa' que pueda divertirte. Solo debes suscribirte. Pa' que goces viendo los mejores chistes. Los mejores chistes. Si estás aburrido y te sientes muy triste. Tengo la receta pa' que pueda divertirte. Solo debes suscribirte. Pa' que goces viendo los mejores chistes. Los mejores chistes. ¿Te oíces? Oye. Siempre tenemos que reír en esta vida. Nos reduce el estrés. Aumenta el ritmo cardíaco. Estimula el sistema inmune. Y nos hace ejercitar los músculos. Por estas buenas razones. Suscríbete al canal Matariz Matarot de Domingo López Ramos. Se lo dice Urbano el Independiente de Estudio R.O. Music. Dios le bendiga.